¿Cómo se hacen cuando ven esas protestas así, que hacen una homilía en plena calle para exigir todas las iglesias unidas, todas las juntas de vecinos, todos los sectores de Cienfuegos unidos para decirle al gobierno que están cansados de la delincuencia que afecta? Un grupito, dicen ellos nada más, jodiendo ese barrio. Un grupito de gente que es inconforme. Entonces, ¿cómo se sienten ahí al dream? Cuando dicen, no, Néstor, está bajando, la policía está haciendo su trabajo aquí en Santiago. Tú sabes que eso es un manejo asesorado por un grupo de colombianos. Es que tú no puedes imaginarte que tú eres millonario, que tú tienes un yate, que tú tienes una villa en Punta Cana, que tú tienes un apartamento para tú irte a Miami, otro en los Estados Unidos y otro en Europa cuando no lo tenemos. Porque cuando tú te enfrentes a la realidad, ¿qué va a pasar? Una desilusión, una depresión. No podemos jugar con la inteligencia de dominicanos así. Adelante, pueblo. Hola. Hola. Habla fuerte. Hola, buenos días. Buenas. Mi nombre es José González. Los llamo para felicitar los peores de Puerto Rico. Adelante, muchas gracias por mantenernos informados a los que estamos fuera del país. Bien. A la orden siempre, hermano. Gracias a usted. Eso es un compromiso. Desde Puerto Rico nos está llamando, que siempre nos ve. Y esto es un compromiso que nosotros hemos asumido con el pueblo. Informar a la población, no distorsionar. Nosotros tenemos cara para estarle pintando pajaritos en el aire al pueblo. A sabiendas, José, de que nos van a golpear, nos tratarán de asfixiar económicamente. Sí. No nos van a colocar publicidad del Estado. Oh, aquí va a caer. Ya quedemos, nosotros quedemos. Donde quiera que vamos, nos lo hacen saber. Saludos. Buenas, buenas. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? ¿Todo bien, hermano? Yo me da la situación. Vamos a ritmo de Venezuela. Si hay una relación, vamos a ritmo de Venezuela. Y no está vivo, ¿eh? Así es la triste realidad. Así mismo es, hermano. Gracias. Dale a la otra, que te voy a decir algo ahora. Ahí está la otra. Se fue la otra. Yo considero que el pueblo, mientras el pueblo siga huyendo a otros países, a buscar mejoría, nosotros no vamos a reaccionar. No. El pueblo debe reaccionar en su país. Yo nunca he estado de acuerdo que gente que no vive en Haití estén defendiendo Haití. Sí. No, váyase a Haití y viva la realidad de Haití. Entonces usted sale a defender su país desde allá. Aquí existen las condiciones para echar el pleito. Hace rato. Aquí existen las condiciones para echar el pleito. Saludos buenas. Todavía se puede. Saludos buenas. Adelante, dama. Suba la voz. Los dos, ¿cómo están? Bien. Fue hermoso, los dos. Gracias, gracias. Gracias a mi mamá. Sí. Oye, me va a salir del tema. ¿Se puede? Sí, sí. La vida. Parece a la jazá en los labios. ¿A ti, David? ¿Cómo? ¿Cómo dices, cariño? ¿Eh? ¿Cómo dices? En los labios. A la jazá. A la jazá. Sí. ¿Qué pasa? Emanuel, a la jazá. ¿Qué te parece a los labios? Ah, ok, ok, gracias. Qué orgullo, eh. Gracias. Ok. Ok, imagínate. ¿Qué te parece a la jazá? La gran corita para el pola. Ay, mi madre. Saludos buenas. Saludos, David. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. ¿De dónde nos llamas? De Cienfuegos. Adelante, Cienfuegos. Dime de la protesta en el día de ayer. Oye, 100% de acuerdo. Ok. Estamos huérfanos de autoridad. Aquí un grupito de delincuentes. Estamos mal por los delincuentes de abajo, pero también por los que tenemos arriba. Sí. Dirigiendo nuestro país. Mira, que te voy a poner. Los seguros son otros delincuentes. Oye. Porque mira, tú pagas tu seguro de tu vehículo. Tú quizás tienes un seguro full. Pero a final de cuentas, un día Dios te libre, tú tienes un inconveniente. Chocas una baranda, tumbas un poste de luz. Y el seguro, yo no he visto la primera estadística de un seguro de vehículo que le ha repuesto eso a la ciudad. Sale del bolsillo de nosotros otra vez. Así mismo. De los impuestos que tú pagas. Así mismo. Es que es una mafia. Es que estamos entrampados y quienes están para defendernos, quienes dicen que nos representan en la Cámara de Diputados y en el Senado, han hecho leyes, han hecho leyes para favorecer esos sectores. ¿Ustedes saben por qué? Porque hay algo que se llama lobismo, que era lo que hacía Ángel Rondón con Odebrecht en la República Dominicana. Todos esos sectores tienen lobistas y van a la Cámara de Diputados y pagan. ¿Para qué? Para hacerse leyes a su medida. Mira, lo que hace el sector de los seguros en este país, lo que hicieron las ARS, que los bancos son dueños de las ARS, de los seguros médicos. Que no debió haber sido así. ¿En componente con quiénes? Con las autoridades, con los diputados, con los senadores, que recibiendo dádivas, hacen leyes a favor de los intereses de esos grupos oligopólicos. Eso es lo que pasa. Y nosotros, que somos la carne del sándwich, estamos metidos al medio con estos ladrones, con estas mafias. Y en todos los sectores hay mafias. Este es un país de mafias y de mafiosos, ahogados por el pueblo que los lleva porque le dan una fundita y 500 pesos el día de los votos. Que deben de cambiar. Esta mentalidad hay que cambiarla. Mira, yo le decía a alguien esta mañana, coge esa llamada y te voy a decir algo ahora. ¿Qué es lo que pasa ahora?